Música Y estamos participando de las quintas jornadas de educación están organizadas por un nucleamiento de estudiantes que se llama Comisión de Educación y todos los años se convocan sean exponentes estudiantes, graduados o los propios profesores de la casa y de otras universidades incluso para nosotros es muy importante digamos poder intercambiar con los estudiantes hay que pensar que estas son jornadas extra jaúlicas o sea la participación de los estudiantes es por motus proprio o sea no es un trabajo de las cátedras así que en ese sentido valoramos fuertemente digamos esta iniciativa Nos interesa y nos preocupa muchas problemáticas que son educativas y estas iniciativas sobre las jornadas surgen a partir de esos debates y charlas en torno a cuestiones educativas que por ahí no se trabajan en las cátedras en las cátedras o que nos están pasando socialmente y nos atraviesan como institución como futuros educadores y como militantes en torno a lo educativo De la comisión intentamos que se expresen esas cuestiones que se están desarrollando acá en la facultad es decir que son todos trabajos de investigación que son desarrollados por la universidad que tienen financiamiento de la universidad y hay otros que no Entonces intentamos que eso se transmita e invitar a la gente a los movimientos sociales y demás Las jornadas nacieron principalmente como una necesidad de los estudiantes de tomar la palabra Sentíamos que los estudiantes atravesábamos distintos trayectos de formación que eran importantes profundizar más allá del cursado de las cátedras digamos Y sentíamos que bueno juntándonos, convocando otras voces me acuerdo que en su inicio teníamos una necesidad de trabajar con los docentes a nivel secundario con el gremio para conocer, conocer más Bueno, fuimos convocándonos y se materializó esta inquietud esta preocupación por la propia formación y por el proyecto universidad que queríamos o la carrera que pretendíamos todo eso se materializó en una jornada de debate que bueno, como decía ya llevan cinco años de ir realizándose para mí es un inmenso orgullo y creo que lo que caracteriza fundamentalmente a esta jornada que no es un dato menor es que acá toman la palabra todos no son solo los catedráticos entre comillas sino que son los docentes de las cátedras universitarias los docentes de nivel secundario los estudiantes de nivel secundario y de nivel universitario y también gente del gremio entonces eso nos permite complejizar la mirada hacia la escuela que es lo que nos interesa no dejar de mirar Me parece muy interesante que sean los estudiantes y las estudiantes quienes gestionan el espacio quienes lo articulan en la medida en que una de las largas tradiciones de la universidad es que los estudiantes y las estudiantes plantean cuáles son las condiciones para su propia formación en general reñidas con las maneras en que tenemos los profesores de pensarla y eso es siempre potente porque no deja de existir esa potencia estudiantil para reclamar una forma de saber lo que yo traje fue un pensamiento sobre lo que serían las políticas del conocimiento cómo emergen y qué significa eso para el estado actual de las sociedades pensar que hay políticas específicas para el conocimiento así que mi ponencia trasuntó sobre esos temas y conversamos después sobre saberes legítimos saberes ilegítimos y las consecuencias que eso tiene para la universidad y 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 Estamos haciendo un cierre con una jornada musical que se llama RAPEANDO REALIDADES. Están participando jóvenes de varias instituciones de la ciudad, como son el CAJ, MATE LIBRE, la Escuela Bazán y Bustos, la Escuela Neuquén, la Escuela Moreno. Vinieron jóvenes de Santa Fe, de la banda Alto Vuelo. Y bueno, contamos con la presencia del Mellis, el rapero de Buenos Aires, que nos viene a hacer el aguante y a promover el uso de la palabra como expresión artística. Así que bueno, hoy estuvimos en la radio de la UNER. Bueno, Mellis, si vos querés contar algo un poco de la sensación de estar acá en Paraná con tantos jóvenes. No, no, de 10, la verdad que la vengo pasando de 10, mucha juventud. Y la idea de mi viaje para Paraná es ayudar, tratar de ayudar, de poner mi granito de arena para apoyar a lo que es la escuela pública. Bueno, y también estamos acá con Yamil, que es del CAJ MATE LIBRE. Que bueno, que ahora está en una situación compleja porque hay un recorte de los programas nacionales de los CAJ. Así que están en plan de lucha los compañeros. Y bueno, también acá presente expresando un poco lo que viven en el barrio y lo que sienten. Así que bueno, Yamil. Bueno, yo soy Yamil. Ahora yo canto, hago rap. Llevo como 3 años más o menos. Y bueno, estamos con los gurises por cantar ahora con el mesh y todo. La vamos a romper. ¿Y el CD que grabaron? Grabamos un CD, micro rap se llama. Y bueno, ahí está. Está a la venta. Nosotros somos Alto Vuelo, venimos desde Santa Fe. Un saludo para toda la gente de Paraná acá, que nos invitó haciendo el aguante siempre una buena causa. Para toda la gente que nos esté viendo, los pides que hagan rap ahí, que se sumen, que nada, el aguante de acá Paraná. Nosotros somos un grupo pero de amigos. Y así nos juntamos a hacer lo que nos gusta. Somos de los que cantamos. Después está el DJ y el compañero. Y nada, entre todos, el que organiza todo. Somos del CD, un hermano. Esta seña es buena de nada, ¿eh? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien! Fuerte el aplauso para todos los miembros que va a piar a los dos y todos. Y bien, 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 bien. Andrés, vamos a ver los miembros que van a piar a los dos. Para nosotros está muy bueno que la universidad o la facultad abra las puertas para esto. Creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con el arte y el rap, en este caso. Y está bueno que la escuela empiece a pensar de esta forma, que empiece a pensarse desde otros espacios. Y que sí, que los caps, sí, son otra forma de pensar la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!